vamos a colocar una olla le vamos a agregar dependiendo la cantidad que vayan a ser de atole vamos a agregar el agua yo voy a agregar medio litro de agua o cuatro tazas le vamos a agregar una raja de canela la vamos a partir a la mitad y le vamos a agregar un cono de piloncillo como este vamos a dejar que hierva le pueden agregar más agua si gustan pienso que le voy a agregar un poquito más porque así se me hace muy poquita le voy a agregar otro medio litro de agua en total van a ser un litro vamos a encender el fuego y vamos a dejar que hierva y que se deshaga el piloncillo y ahorita les voy a mostrar mientras hierve el piloncillo con la canela y el agua vamos a deshacer en dos tazas de agua vamos a poner lo que es una taza de harina de maíz la vamos a agregar aquí y la vamos a revolver muy bien para que se deshaga no se debe de agregar la harina de maíz directamente en seco a el agua o la leche o el atole que hagan porque se hace grumo se hace unas bolas y ya no se deshacen se hacen duras si lo agregan así en seco entonces tenemos que deshacerlo muy bien así disolverlo en agua que no quede nada de grumos así como aquí y lo vamos a reservar para este atole vamos a ocupar lo que son una taza de cacahuates enteros estos yo los pelé pero yo los compré así tostados si ustedes no consiguen tostados lo que pueden hacer es tostarlos en un sartén un poquito nada más así como se vean cafecitos como aquí y los voy a agregar al vaso de la licuadora porque lo que vamos a hacer lo vamos a moler junto con una lata de leche evaporada la vamos a agregar aquí para molerlos aunque aquí ya está hirviendo lo que vamos a hacer en seguida es agregar el azúcar le vamos a agregar tres cuartos de taza y vamos a resolverla muy bien aquí le bajé un poquito la temperatura de la estufa y después de que hayamos disuelto bien el azúcar le vamos a agregar otra lata de leche evaporada si ustedes no quieren agregar leche evaporada lo que pueden hacer es agregarle leche de vaca entera aquí le vamos a poner la temperatura mediana después lo que vamos a agregar va a ser el cacahuate que molimos junto con la leche por acá lo tenemos vamos a agregar quedó bien espesito le pueden agregar un poquito más de agua para que se salga aquí todo lo que queda aquí en el vaso voy a agregar otro poquito de agua vamos a mezclar un poco enseguida vamos a agregar una cucharada de esencia de vainilla lo vamos a revolver muy bien por último vamos a agregar lo que es la masa o harina de maíz que disolvimos en el agua la vamos a ir agregando poco a poco sin dejar de mover a partir de que agregamos la harina de maíz debemos estar al pendiente revolviendo constantemente para que no se vaya a quemar no se vayan a hacer grumos y vamos a estar revolviendo así hasta que hierva y empiece a espesar es importante que no descuidemos ya aquí la lumbra porque si no se nos va a quemar ven aquí ya se espesa un poquito más esto le sirve para que le de espesor al atole y también le da un rico sabor las canelas todavía no las voy a retirar porque me gusta que agarre todo el sabor de la canela conforme vaya empezando a hervir va a empezar a hacerse más espeso si ustedes les gusta más espeso aún y sienten que le falta harina de maíz le pueden agregar solamente lo tienen que disolver en un poquito de agua pero también no le deben de agregar demasiado porque se va a hacer muy espeso el atole aquí ya comenzó a hervir se espesó un poquito solamente pero a partir de que empiece a hervir va a espesar aún más, un poco más ya le retiré las canelas antes de que comenzara a hervir también si les queda algún trocito de cacahuate se lo pueden retirar si no les gusta aquí vamos a dejar que hierva unos 5 minutos para retirarlo del fuego también con el reposo va a espesar aún más así es que por eso es importante que no le agreguen tanta harina de maíz porque no queremos que esté muy espeso para que no lo podamos tomar ahorita ya se antojan los atoles calientitos ya empieza a ser frío como vieron es muy fácil de preparar muy rico queda también este atole ya se ha quedado el atole de cacahuate ya se ha quedado el atole de cacahuate lo estoy acompañando con unas galletas marías de vainilla ustedes lo pueden acompañar con un pan o con otro tipo de galletas con un bizcocho con lo que prefieran espero que les haya gustado lo preparen sabe muy rico les doy las gracias por haber visto este vídeo me despido por ahora y nos vemos hasta una siguiente receta bye